Mucha actividad en el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes acaban de realizar las jornadas de literatura regional que le vamos a mostrar en el próximo programa pero sí hacemos un anuncio de una jornada próxima a iniciarse. Lo que quiero comentarles es que se reprogramaron las jornadas sobre canon de Alcova y Matronazgo y bueno, si siguen interesados acercarse el día 15 a las 16 horas acá en las instalaciones del Instituto Superior San José. Recordemos quién es la disertante y la temática y qué significa la importancia de la temática. Bien, la disertante es la profesora Adriana Krola que es magíster, especialista en estos estudios de género una de las pioneras en lo que respecta al canon de literatura escrita por mujeres la verdad que ella es una eminencia en el campo, muy reconocida a nivel nacional e internacional por eso hicimos mucha fuerza para que se pueda dar este seminario porque no queremos que el público en general se pierda la oportunidad de escucharla. La importancia del canon es fundamental para cualquier persona que esté interesada en las ciencias sociales en especial para nuestros alumnos o docentes que se desempeñan en el área de lengua y literatura pero para el público en general porque hoy en día yo sostengo que los estudios de género es una perspectiva amplia, problematizadora, que sirve como para superar algunos tipos de estudios limitadores digamos en cuanto a nuestras perspectivas de análisis de obras literarias en este caso se va a hacer foco en el papel de la mujer ver lo que significa ser mujer como sujeto simbólico, como productora de bienes simbólicos y ver cómo se fue configurando la imagen de la mujer a lo largo de la historia en la literatura en relación con el cine y cómo fue vista la mujer a lo largo de las diferentes épocas. En aquella oportunidad te pregunté, ¿esto es exclusivo para mujeres? No, y en esa oportunidad dije que no y que queremos que vengan muchos varones porque la problemática de género en sí tiene como un espectro muy grande un abanico muy grande de problemáticas pero hoy en día yo digo que el tema de la mujer es una cuestión que está en eje lo vemos, lo palpamos mucho desde la escuela tenemos como materia ESI, por ejemplo, educación sexual integrada que nuestros alumnos, futuros docentes se forman bajo ese parámetro también en la escuela está muy vigente los docentes generalmente se acercan a nosotros a decirnos cómo trabajamos estas cuestiones de género o con todo lo que acontece hoy en día sobre la violencia que hay hacia la mujer desde la literatura y me parece que la profesora Crola es la más indicada para venir a disertar al respecto y además ella trae muchas propuestas para los docentes como para que se lleven ideas, lecturas